Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu 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 Bueno, buenos días Queridos hermanos, ¿cómo están? Aquí los saluda Carlos Segura Rivera Desde la ciudad de Copiapó Agradeciendo al canal de la bendición TBSC, María Madre Esta invitación a participar De esta novena a Nuestra Señora de Fátima A través de compartir la reflexión del Evangelio del día de hoy Sábado 9 de mayo Que es el sexto día de la novena a Nuestra Señora Voy a compartir con ustedes entonces El Evangelio del día que está en San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20 Dice el Señor Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si deben un veneno mortal no les hará ningún daño Y pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán Después de decirles esto El Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos se fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Queridos hermanos, esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Te damos gracias por compartir tu pan de vida eterna con nosotros Pequeños siervos Y te pedimos que venga sobre nuestro corazón y nuestra mente la gracia del Espíritu Santo Para poder comprender lo que tú nos quieres revelar en este día Le pedimos el nombre de Jesús Es la primera aparición de Jesús glorificado a sus apóstoles después de su pasión muerte y resurrección Con este signo poderoso hay dos cosas que quiere reafirmar Jesucristo El primero de ellos que Él no es un ser común y corriente Jesús ha hecho cosas que no podría ser un hombre normal Por lo tanto, Jesús deja en evidencia que Él es Dios A pesar de la incredulidad de los discípulos en los primeros momentos que se anunciaban que Él había resucitado Ahora está ahí presente junto a ellos Diciéndole, yo he vencido la muerte Lo que ustedes están viendo es la encarnación de todas las promesas y palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Acerca del Mesías que habría de venir para la salvación del pueblo de Dios Estoy aquí con ustedes y vengo a hacerles el envío Y lo hermoso es que el envío no lo hace Jesús en carne Sino que lo hace ya glorificado en espíritu ¿Por qué? Porque el estar diciendo de alguna forma a los once Yo les dije que no los iba a abandonar Les dije que iba a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos ¿Ustedes pensaron que después de mi muerte yo me iba a ir? ¿Que después de mi muerte iba a dejar tirado todo este proyecto Que durante tres años construí con ustedes en sus corazones Simples, pequeños y naturales? No Yo vengo a decirles ahora lo que tienen que hacer en mi nombre Y lo que ustedes tienen que hacer es ir hasta los confines de la tierra y anunciar el Evangelio Decir que yo soy el hijo de Dios, el enviado del Padre Que vengo a salvarlos a ustedes Y la única manera de que ustedes puedan ser salvos Es naciendo del agua y del Espíritu de Dios Por eso les pido que a todos aquellos que reciban la palabra de Dios Los bauticen en mi nombre Porque al ser bautizados ellos van a ser receptores de la gracia de Dios Van a ser transformados en nuevas criaturas Y por el bautismo van a ser hijos adoptivos del Padre Si bien es cierto yo los acompañé a ustedes durante tres años Todo lo que yo hice fue simplemente cumplir con la voluntad de mi Padre No con la miedo Y la voluntad del Padre es que todo aquel que en mi crea no muera mas tenga vida eterna Ese es el mensaje que yo les pido que ustedes anuncien a toda la creación Y ustedes pueden ver Si pueden verme a mi glorificado Venciendo a la muerte Y al pecado Este poder también les acompañará a ustedes Porque yo se los concedo Jesús le está anunciando en cierta forma a esta iglesia del futuro Que va a estar revestida del poder del Espíritu Santo Y que los van a acompañar signos y prodigios Como Él los realizó mientras estuvo en la tierra ¿Verdad? Multiplicación de los pares y los peces La resurrección de Lázaro La vuelta de la vista a Bartimeo A los tuyidos En fin Esos signos corresponden a la sobrenaturalidad de Dios Que por misericordia y por amor a su obra También nos va a regalar a nosotros A través de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Jesús le está diciendo a los apóstoles Esta es una iglesia que no está construida sobre su naturaleza humana Sino que está construida sobre la sobrenaturalidad de Dios Porque esta es la iglesia del Padre Esta es la iglesia del Hijo Y yo los envío a ustedes Para que anuncien el Evangelio Para que los demás hombres se conviertan a Dios Y a través del sacramento del bautismo Pasen a ser familia del Padre Tú, yo, somos los enviados del Señor Así como el Señor hace dos mil veinte años Envió a sus primeros discípulos A construir la iglesia de Jesús Después de este tiempo nosotros seguimos siendo enviados por él nuevamente Y lo hermoso es que Jesús va con nosotros Y estos signos Nos van a ir acompañando Son signos del poder del Espíritu Santo Que es derramado sobre todo aquel corazón que cree Para finalizar Recordemos que el bautismo Es la puerta que se abre ante nosotros Para que podamos acceder a la gracia de Dios Y la gracia de Dios Trae tremendos y enormes regalos a nuestro corazón Para que nosotros podamos construir Sobre la verdad de Jesús Su iglesia Las comunidades El rebaño de Dios Todos unidos y conectados Por el amor Que él vino a transmitir No solamente a los once Sino que al mundo entero Hermoso mensaje Jesús Vino a completar lo que había comenzado Aquel día Cuando el ángel le anunció A María Que el Espíritu Santo la cubriría Y que en su seno crecería Aquel que sería El Salvador de la humanidad Bendiciones hermanos queridos Que el Señor nos acompañe En este anuncio del Evangelio Para el bien de todos y cada uno de los hijos de Dios Y sobre todo de su iglesia Amén 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 Miisa es súper muy Y Yo quiero nacer del agua En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Gracias Señor en este momento, que estamos en comunión contigo en esta Santísima Y todos decimos, creo en Dios Padre, todo creyoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Milatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha en el local y todo poderoso En la derecha de venir a buscar a los hijos y a los muertos Que crean en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y en la vida eterna, Amén Todos vamos a decir Padre Nuestro y Tres de María y después les vamos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden Y no nos deja en la tentación Y en la vida del mal, Amén Con el Padre te decimos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Con el Hijo te decimos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Con el Espíritu Santo te decimos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres de gracia Y bendito es el fruto del tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Amén Primer misterio, la resurrección del Señor El ángel dijo a las mujeres No tepan, yo sé que buscan a Jesús Que es sacrificado, crucificado No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho Después de tres días Venido el Señor De muerte y pecado, feliz que el Señor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Vamos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y vivas en el mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llega todas las almas al cielo Y socorro especialmente a las más necesidades Llega todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amén Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María El segundo misterio La ascensión de Jesús que sube al cielo El cuerpo y alma Así lo amamos Y tendremos el deseo de estar en el cielo Para siempre con él María Santísima, ayúdanos A tener el deseo del cielo Recemos por las vocaciones sacerdotales Religiosas y misioneras Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos sobre nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Tiene aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Tiene aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a la más necesaria que la vida y la vida y la vida y la vida. Amén. En lenguas de fuego, cuando eres de amor, llevo hasta los doce del Consolador. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave hoy nuestro pan de cada día que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y libres a tu Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nieto Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nieto Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena de gracia llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia bendita es el fruto de tu vientre bendita es el fruto de tu vientre Dios te salve María ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el municipio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las manos necesarias y bendito es el fruto de tu vientre Amén 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 Cuarto misterio glorioso la asunción de nuestra Santísima Madre a los cielos Llevada por los ángeles María sube al cielo en cuerpo y alma está siempre cerca de nosotros para protegernos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén Amén Danos hoy el pan nuestro de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorro especialmente a la necesidad entre tu vientre y tu gloria Amén De cielos y tierras se escucha una voz María es la reina de la creación Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Quinto misterio glorioso La coronación de María Nuestra madre es la reina del cielo y de la tierra Seamos dignos hijos de madre tan buena María, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final Recemos por las intenciones de la Santísima Virgen Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy en nuestra madre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos creen No nos dejes caer en la santísima Virgen No nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, así siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a la más necesidad de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Padre, Madre, Madre, y Madre, y su igorja, vida, luz, y la esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los reclutados hijos de Eva, a ti suspiramos, y en él durará lo que te caiga en la lágrima. Era pues, Señor, la patata nuestra, Vuelve a nosotros los ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulces de siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que también me mirarás. Madre mía, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que me quiero quedar. María, tú verme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que también me mirarás. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que a mí me quiero quedar. María, María, consuela de mis penas, es que no quiero ofenderme más. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que también me mirarás. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que me quiero quedar. Madre mía, mi ojos misericordiosos. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que también me quiero dar. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga.